Mayel Cortez, que está por allí, Mayel, adelante Mayel, adelante Bueno, vamos a continuar con nuestra música, sigan bailando y disfrutando esta noche espectacular Para todos y cada uno de ustedes que nos honran con su presencia, adelante El sabor de la cumbia, cumbia bacana para bailar y gozar, claro que sí La cumbita, dice, así anda la compadre Baldo, dice, ahí está Ritmo y sabor, cumbia Ritmo y sabor, cumbia bacana para bailar y gozar Es el pueblo que le gusta a la gente bailadora Para el bola de los Bronx en la INDEP y el May Mua, Coco, Laura y la Golden Boys Bancho de los Guainos en la INDEP Colombia Y nuevamente en la pantalla, la dinastía de las Golden Boys Goza la Mayel Cortez Muévele, muévele, muévele Sabroso, sabroso Goza la Mayel Cortez Guapa, guapa, cumbia, cumbia Esto es lo que provoca Una cumbia original Oye, Mayel Gózala, guapa, cumbia Gózala, guapa, cumbia La dulzura de Jundia Colombiana ¡A bailar sabroso! ¡A bailar sabroso!